¡Ugh! ¡Rebelde! ¡No! ¿Y Big? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Qué bueno que estén bien! ¿Y dónde estamos? ¿Y no han visto a Nine? ¿Y por qué están vestidos como cavernícolas? ¡Ah! Eso es nuevo. ¡Viene por nuestras provisiones! ¡Ay, no! ¡Ah! Así que eso es lo que hacen. ¡Ah! ¿Pero qué les pasa? ¿Tienen idea de todo por lo que he pasado? ¡Ah! 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 Sí, y luego me los encontré aquí. Y prácticamente es todo lo que ha pasado. ¡Nadie te preguntó! A ver, ¿por qué no nos calmamos? ¿Para qué pueda evitar que mi cerebro explote? ¡No! ¡Ok! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Qué no acabamos de enfrentar a robots en la ciudad de Nueva York? ¿No es cierto? ¡Ah! ¿Qué es un robot? ¡Egh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Esperen! ¡Yo no soy el malo aquí! ¡Somos amigos! ¡No saben quién soy! ¡Otra vez! Significa que no estoy en Nueva York. ¡Estoy en un lugar nuevo! ¡Y ustedes son nuevos ustedes! ¡Ay, no! ¡Otra vez!